Con la canción Vive Bicentenario, 100 artistas del colectivo artístico Bicentenario y la soprano paipana Elizabeth Patiño, en el Teatro Colón de Bogotá, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, presentó de manera oficial la programación del Festival Internacional de la Cultura en su edición número 47, el cual para este año celebrará los 200 años de historia de Colombia, con presentaciones artísticas en danzas, artes plásticas, cine, teatro y música. La programación del festival recorrerá más de 20 municipios de Boyacá, con 340 actividades artísticas las cuales conmemorarán la historia de independencia del país. Durante la celebración se presentó oficialmente la canción insignia del Festival Internacional de la Cultura 2019, en la cual se resalta la gesta libertadora, las costumbres y las tradiciones patrimoniales de la tierra boyacense, la cual ha sido cuna de la historia del país.